¡Suscríbete! Esta obra era una obra soñada con bastante tiempo atrás Es una obra que se construye aproximadamente de 12 hectáreas más arriba de 12 hectáreas Con seco perimetral, con dos baños de género Tenemos 18 bancas, tenemos alumbrado, obviamente alumbrado en áreas comunes y en el campo propio del fútbol Está pendiente la segunda etapa con el gimnasio al aire libre Pero de igual manera tenemos caminado para que la gente de estas colonias y los que sí gusten puedan venir a ejercitarse por las tardes Como alcalde yo me siento muy contento, muy complacido de cumplir este sueño que teníamos No fue fácil, tuvimos que ir a la gestión con los diputados en dos etapas La primera etapa solamente nos alcanzó para nivelar este terreno Si ustedes recuerdan era un hoyo profundo aquí La nivelación, la compactación y la primera sección fue lo que nos alcanzó en la primera etapa Y pensábamos que no íbamos a concluir la segunda etapa Sin embargo, hay que ser tercos, hay que ser persistentes Si seguimos en la gestión Y miren, hoy estamos disfrutando este lugar Y yo quiero pedirle a los vecinos, a todos los que van a jugar Que lo cuiden porque este es de ustedes Se construyó con mucho sacrificio Para que tuvieran un espacio digno Que merecemos los caborquenses Y la verdad, pues ya no le pedimos a nadie más un campo como este Tenemos un campo de primer mundo Y nos lo merecemos Yo quiero decirte, Colilo, que te agradecemos En nombre de la negociación que nos permitas Usar tu nombre para esta unidad Te lo mereces Nosotros te hemos visto por muchos años como con ese morralito solamente Pero con todo un gran corazón Con toda una gran pasión Porque los niños salgan adelante Yo quiero que les pidemos entonces un fuerte aplauso Al homenajeado de hoy Luis Alfonso de Colilo Hace dos años En un torneo en mayo Iniciamos aquí Y cuando hablamos con ellos Y con los entrenadores En ese momento hablábamos del tema del parque de fútbol Y lo que mencionamos Fue aquí en esta instalación Buscaremos que se tenga un campo de pasto sin prens La intención y el interés de todos Es que no solamente practiquen en mejores instalaciones Y que nos permitan tener mejor resultado Sino que de aquí puedan surgir Hoy con mejores instalaciones Los jóvenes y las niñas Que en el futuro En el futuro próximo Sean los que nos representen No solamente en la liga número uno en el país O la de primera división Sino también que es la que sea Que nos represente a nombre de México En campeonatos o en competencias internacionales Diputado federal Ingeniero José Enrique Reina Lizárraga Por su valioso apoyo En las gestiones para hacer realidad La construcción de la unidad deportiva Alfonso Colilo Beltrán Donde los caborquenses cuentan con un lugar digno Para la práctica del deporte Y la convivencia familiar H. Caborca Sonora A enero del 2015 Muchas gracias Muchas gracias diputado Muchas felicidades Muchos de los que estamos aquí Que somos de Caborca Que nacimos en Caborca Que hemos visto desarrollarse Caborca Este Nos da mucho gusto En aquellos tiempos Con el profesor Eduardo Gómez Me tocó hablar mucho de lo que es el deporte El fútbol Que fue una época muy bonita Y hoy pues que puedo decir Que mis hijos también estuvieron Pero precisamente con Alfonso Colilo Entrenando el fútbol también aquí en Caborca Te felicito Caborca Porque este reconocimiento Que se te está dando ahora Pues no es una casualidad Es un trabajo que has hecho Con toda la juventud de Caborca Que los has llevado Los has impulsado al deporte Al fútbol Que han salido gente Muchachos La verdad Que han ido a primera división Y a otras partes A practicar el deporte Gracias a ustedes Conilo Y a todos los entrenadores Que hoy están aquí también Te felicito Por todo ese trabajo Y a toda tu familia Por el impulso Y el apoyo que te han dado Para que tú sigas Con la juventud de Caborca Que es el máximo ejemplo Que podemos tener Para nuestros hijos En lo que es el deporte Jesús Alfonso Beltrán Pérez Nació en Losachiri, Sinaloa Municipio de Angostura El 29 de mayo de 1960 Él estudió En varias escuelas primarias En Caborca En Agua Prieta Y en Hermosillo Estudió En Caborca En Hermosillo Y en Ciudad Oregón En el deporte Creo yo Que es lo más grande Que ha logrado él Estudiar en esa escuela De la Conada Él inició En 1968 Debutó A los 16 años En la primera fuerza De la liga municipal De Caborca Comenzó a jugar En los campeonatos estatales En los nacionales Y también tuvo Una gran trayectoria Cuando le tocó Estar en México En 1980 Él jugó En la liga De Tucson, Arizona Con el equipo guerrero Fue seleccionado Por la selección De Arizona Para jugar En un campeonato Nacional De Estados Unidos En Los Ángeles, California Más de 200 trofeos Y más de 100 campeonatos Como jugador Y como entrenador En el marco De la inauguración De la unidad deportiva Que lleva su nombre Como un merecido homenaje A su amplia trayectoria Como deportista Y promotor del fútbol Sirviendo de ejemplo A Caborca Y a innumerables Internaciones de niños Y jóvenes Y los municipios De la región Del desierto de Altar Entregamos este reconocimiento A Jesús Alfonso Colilo Beltrán Pérez Muchas felicidades A las autoridades Y personalidades Que nos acompañan Amigos futbolistas Y familiares A mi madre Hermanos Y mis familiares Con profundo agradecimiento Por estas obras Realizadas En bien de todo Caborca Solo puedo decirles A todos Que esta obra Que lleva mi nombre Será para seguir Comentando el fútbol Para todas las generaciones Presentes y futuras Gracias a Dios Por la amistad Y el precio Para conmigo Muchas gracias Que no entre Colilo ¡Bien! ¡Bien!